No salimos de uno para ya entrar a hablar de otro escándalo empresarial. La denuncia sobre colusión de los supermercados generó indignación en todas las esferas. Incluso la presidenta Michelle Bachelet lo comentó en dos oportunidades. Nos parece inaceptable que una vez más conozcamos de situaciones de colusión que no solo afecta la confianza entre nosotros, sino también afecta el presupuesto a la familia. Convocar a todos los parlamentarios de todos los sectores a aprobar esta ley que sin duda lo que busca entre otras cosas es que cuando los casos no ameriten incluso sancionar con la cárcel. Y la mandataria se refiere al proyecto de ley de fortalecimiento de la libre competencia que sigue con discusión inmediata y la meta es aprobarlo este mes. No solo se incorpora la pena de cárcel, sino que también una facultad que es muy importante para la Fiscalía Nacional Económica, que es el control preventivo de fusiones. ¿Qué significa esto? Ponerle atajo a la excesiva concentración económica. Esta ley viene con mecanismos inteligentes para su detección a través de fortalecimiento de la delación compensada, con cárcel y aumentando las multas. Y por lo tanto le va a salir muy caro a quienes crean que pueden engañar a los consumidores. Los ministros del Comité Económico se reunieron con la presidenta justamente para discutir las acciones a seguir frente a este escándalo que afecta otra vez a los chilenos. Tienen derecho a estar indignados como estamos nosotros. Si uno no tiene un Estado que funcione, que ponga reglas, nos transformamos en una sociedad como un Far West, en que cada uno hace lo que quiere. Investigación en la que el Fiscal Nacional Económico Felipe Irarraza Balseín habilitó por haber prestado anteriormente servicios legales a Sencosud. Así y todo afirmó que la Fiscalía sí podrá lidiar con dos casos simultáneos, el cartel de las papeleras y este de los supermercados. Durante esta jornada Sencosud emitió una declaración donde niega haberse coludido y anunciaron una enérgica defensa en el Tribunal de la Libre Competencia. Lo mismo hizo SMU, matriz de Unimark, que en un hecho esencial rechazó cualquier acción contra la libre competencia y que demostrará su inocencia en las instancias pertinentes, aunque aún no han sido notificados. Por la misma vía, Walmart anunció que tampoco han sido informados oficialmente, aunque uno de los ex dueños de Líder se pronunció. A través de una carta a El Mercurio, Nicolás Ibáñez, miembro de la familia que controló D.I.S., acusó a la FNE de perseguir a los supermercados y al gobierno de establecer una maniobra para desprestigiar a los empresarios. La respuesta vino del ministro del Interior, quien lo invitó a defenderse en el tribunal. Ahí es donde las personas que se sienten injustamente acusadas, como el empresario que usted me señala, pueden defenderse, en vez de estar haciendo adjetivizaciones que no tienen justificación y anunciar persecuciones que no existen. La defensa de las empresas estudio utilizar un informe sobre el caso de los productores de pollos realizado por el actual ministro de Transportes cuando era académico de la Universidad de Chile y donde los supermercados aparecían como afectados. El aludido dijo que dicho informe no aplica en este proceso. Lo que la Fiscalía Nacional Económica ha acusado o ha presentado una demanda ayer se refiere a colusión ya no de los productores de pollos, sino de los supermercados, que ya es otra cadena en esta industria, así que son dos temas separados. Pero las sanciones no solo podrían venir por la vía judicial, sino también a nivel gremial. No cae ninguna duda que es un hecho que condenamos. Estamos estudiando la información y viendo de pasar el caso a nuestra comisión de libre competencia, que es la que tiene que analizar el caso. Por su parte, el CERNAC ya está estudiando acciones que permitan compensaciones a los clientes, mientras el mercado nuevamente castigó las acciones de Sencosud, la única firma abierta en bolsa con una baja de casi 5%. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.